Ante los sellos dolorosos de pérdidas humanas por deslizamientos de tierra en la vía al mar, el director de la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Pasto, Darío Gómez, aseguró que la entidad del Estado puso en marcha estrategias para prevenir inundaciones. Se cuenta con un sistema de alerta temprana en varios puntos estratégicos de la ciudad, en donde de manera anterior hemos tenido algunos inconvenientes por inundaciones, por desbordamientos, hablo concretamente del río Pasto, de la quebrada Chapal, de la quebrada Huachucal, de la quebrada La Loreana, y estos puntos, por ejemplo, tienen un sistema especial de monitoreo permanente. En este momento, precisamente, estamos haciendo una optimización de todo ese sistema para que haya mayor eficiencia en la vigilancia y en las advertencias que podamos dar nosotros con base en ese sistema de alerta temprana. De igual manera, tenemos contratos vigentes de monto agotable para atender cualquier situación que haya que, debido a estos cambios muy notorios en el comportamiento del clima, alguna situación que tengamos que atender, pero también para adelantar acciones de prevención. El funcionario aseguró que, de acuerdo a la idea, las lluvias se extenderán hasta finales del mes de marzo, por lo que prendió las alarmas en las zonas urbanas y rurales del municipio de Pasto. Se ha hablado de la entrada de un fenómeno de la niña, lo cual es bastante preocupante si no se toman todas las acciones propias para atender este tipo de circunstancias. Recordemos que también estamos en ley de garantías y bajo esos mecanismos, pues yo creo que ya todos los consejos municipales de gestión del riesgo debimos haber activado, como para el caso de Pasto, como lo hizo Pasto, todos los mecanismos para trabajar precisamente en todos esos temas de prevención. Pero, usted lo menciona, el IDEAM advirtió incluso que íbamos a tener un tiempo seco en el mes de noviembre de diciembre, si bien hubo una temporada seca, concretamente en Pasto, hasta el día 24 de diciembre, porque el día 24 de diciembre hacia acá se ha venido cambiando muchísimo el comportamiento del clima, lluvias fuertes, lluvia constante, intermitencias, en fin. Pese a ello, no hemos tenido incidentes mayores en la ciudad.